Cuando me doy cuenta que ya eres ajeno Yo tengo una pena, yo tengo una pena Porque me hace falta tu mirada buena Si fuiste mi gloria serás mi condena Yo tengo una pena, ay, yo tengo una pena De saber que nunca volverás, qué pena Y nuestro cariño yo sé que ha partido Por las calles tristes que van al olvido Cuando me doy cuenta que ya eres ajeno Yo tengo una pena, yo tengo una pena De saber que nunca volverás, qué pena Cuando me doy cuenta que ya eres ajeno Yo tengo una pena, yo tengo una pena Porque me hace falta tu mirada buena Si fuiste mi gloria serás mi condena Yo tengo una pena, ay, yo tengo una pena De saber que nunca volverás, qué pena Y nuestro cariño yo sé que ha partido Por las calles tristes que van al olvido Cuando me doy cuenta que ya eres ajeno Yo tengo una pena, ay, yo tengo una pena De saber que nunca volverás, qué pena De saber que nunca volverás, qué pena Yo tengo una pena, ay, yo tengo una pena Yo tengo una pena, ay, yo tengo una pena Ay, yo tengo una pena T Надо